Estamos en las oficinas de ISAT Volví hace media hora, 20 minutos que estamos charlando Recomponiendo un poco las cosas Gracias por recibirme Lucas Bueno, nada, pedirte disculpas Noblesa obliga No quiero llegar a una instancia legal Nadie Nadie, menos yo Que me asesoré y me dijeron que me podían llegar a ser concha Tratemos de no llegar a esa instancia Tratemos de no llegar a esa instancia Así que bueno, volvemos con todo Para los amigos de YouTube De ISAT De ISAT Bueno, gracias, gracias por saber disculpar ¿Te puedo pedir que mires a cámara? ¿A qué cámara? ¿A esa? ¿Ahí? Sí Lucas de ISAT Uff Bueno, volvimos Volvimos a las fiestas De vuelta en casa Grabando Y muy contento Y va a haber un montón de invitados increíbles ahora Sí, me he presentado a OneRide Va a estar OneRide también ¿Allá OneRide? Sí ¿El pelado ese? Tengo la mejor de las ondas Y le voy a hacer una entrevista ahora No, no Quédense acá que lo convencen Dos segundos Así que no Nada Hola Voy para allá Apenas puedo Bancame No sé Llegaré ¿Tenés sola vos, flaco? Sí ¿Qué hora es? Y media Ya está Y media No Era una pavada Estamos grabando un programa de entrevistas acá Para todo lo que es ISAT Famoso, viste De las entrevistas a famoso Y eso Yo No te voy a mentir Le dije a los pibes Que teníamos la mejor de las ondas Y pensé que teníamos la mejor de las ondas Yo dejo mensajes en la radio casi todos los días ¿Cómo te llamás vos? Martín Garabal Dos amigos Dos titanes de la comedia Que se encuentran también En el ámbito del laburo, ¿no? En la oficina Pensé que la entrevista iba a ser como más Como una escenografía, un sillón No, es así Es picadito Como de la vida diaria, ¿no? Sí Como que te enganché Y dije Ahí está mi amigo Seba Le dije a los pibes Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos ¿Cómo andás? ¿En qué andás? Bien Acá Vine hoy acá por Viste que tengo un programa en TVS en el canal Sí Vine por eso Y quiénes van a estar en el late night Mucha gente No tengo ganas ahora de hablar de eso ¿El más famoso? En esta, lo más grosso, Bruce Willis Upa Fuerte No, mentira Nunca sabés cuando está hablando en serio Y cuando está hablando en chiste Con vos pasa lo mismo Sí Sí, sí Me lo dicen mucho Y también me dicen mucho Sos el nuevo Winrich Bueno, algunos a mí me dicen Sos el viejo Garabal ¿No? ¿Es un chiste también? ¿Otro chiste? Y te ponés a investigar porque te dicen One race esto, one race lo otro Sos muy one race Lo que hacés es muy one race Y entonces me dijeron ¿Qué hace? Y yo digo Mirá el tipo este Que por ahí lo ves Y decís Está destinado a morir en una oficina Virgen Y el chabón Este Radio Pum Teatro Lleno Completo Fui a verte Espectacular Hace un stand-up Que te lavo y le odite Y yo digo Yo también hago un stand-up Yo puedo hacer un stand-up Me encantaría verte Y lo hago Y sabés que está bastante bueno Que bajó de un ser judío ¿Eh? Qué problema ser judío ¿No? Pero vos no sos judío No, pero Debe ser un dolor de bolas Sabés que es un comentario bastante antisemita El que estás haciendo Si vos también hablás de los judíos todo el tiempo Y pero Soy judío ¿Y qué? Que te pareces algo y digo Que es difícil ser alto Es un dolor de huevos Claro, pero yo lo voy a decir Vos me ves alto a mí ¿Entendés lo que te quiero decir? No Y pero eso me ocupa el 30% Del stand-up que hago Lo de los judíos O sea, me sacás eso Y tengo que ponerme a inventar algo nuevo Bueno, mentira Decís que sos judío O haces lo que quieras ¿Te funcionó? Y fueron 30 personas ¿Pero te funcionó cuando lo dijiste? Sí, la gente se engancha Los judíos siempre venden Pega, sí, sí Hablo de los judíos De las minas Y después hago personajes Como vos Me dijeron que eran medio one race ¿Te hago uno? No ¿Vos lo querés hacer? Sí Soy un bebito Soy un bebito muy bonito Mamá, mamá Mamá, mamá El bebito Mamá, mamá Mamá, mamá El bebito no sabe jugar con la compañía Está mirando Es muy bueno el bebito El bebito Mamá, mamá Mamá Y la gente con una copa de más También te festeja cualquier cosa Por ahí Claro El hip hopero es muy bueno A ver Canta realidades del país ¡Eh, la inflación! ¿Qué es la inflación? ¡Eso! ¡La inflación! ¡Yo! ¡Yo! ¡La inflación! ¡No se puede comprar nada! ¿Vos? ¡No! Y me voy así del escenario Con un juego de luz Esto Claro Bueno, te voy a ir a ver Che, me copa un poco Bueno Dos maestros Consejos Lo que quieras te puedo dar Bueno ¿Y cuándo estás? Viernes y sábados 2.45 3.15 Dale Media hora pero Blum Sebastián Wanreich Maestro, ¿eh? Chau Chau Javal Chau, se va Nos vemos Hola Merti Gracias por ver el video.